¡Hola! Hola 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 Pues me llamo María Pilar Martínez Ella es mi madre, que se llama igual que yo Y ella es mi hermana pequeña, que se llama Isabel Pues encantado Igualmente ¿Qué tal lleváis esta recta final? Pues creo que el equipo está feliz, contento Creo que hemos dado la vuelta a una situación que teníamos complicada Y creo que estamos felices porque también vemos que la gente está con nosotros Y hemos salido de esa zona de abajo y queremos acabar la temporada igual que estamos ahora ¿Y cómo llevas el partido del domingo? Bien, mira, justo ya ha sido el primer entreno que hemos preparado el partido del domingo Sabemos que es el líder Pero bueno, yo creo que el equipo tiene confianza Al final sabemos lo que estamos haciendo en nuestros últimos partidos Y al final sabemos que en segunda división cualquier partido lo puedes ganar Y más en casa con nuestra gente que últimamente el Alcolar sí que se está volviendo un fortín Sí, notáis un ambiente mucho mejor Porque al principio de temporada Porque al principio de temporada pues realmente me da el más bueno Pero como está recibiendo el equipo toda la buena vibración de la afición Sí, la verdad que como has dicho lo notamos mucho Al principio de temporada fue complicado yo creo para todos Para los aficionados como vosotros y para nosotros porque las cosas no salían Ahora sí que es verdad que llevamos unos partidos en el Alcolar Que se nota que la gente está disfrutando con lo que ve Que vemos a la gente contenta Que cuando nos lo excursamos pues nos dan esos ánimos que necesitamos Y creo que cuando en el estadio estamos jugadores de afición siempre de la mano Pues al final los resultados se dan Bueno, pues sabemos que has renovado ya por el club Y entonces queremos saber si estás contento con la ciudad Si te gusta Huesca, si te gusta visitar la provincia Pues sí, mira, justo el fin de semana pasado hice Bueno, una cláusula que tenía de partidos que si los cumplía se me renovaba el contrato Y el sábado en Albacete lo cumplí Y la verdad que estoy muy contento Creo que tanto yo como mi familia como mi entorno Pues estamos muy felices aquí en Huesca Creo que es una ciudad muy familiar, muy tranquila La disfrutamos sobre todo porque a mí me gusta pues sitios de montaña El Pirineo Aragones pues creo que me gusta mucho Y además con el equipo, con la afición creo que me han acogido muy bien Sí que es verdad que hemos pasado por momentos difíciles sobre todo este año Pero creo que ahora estoy en un momento muy cómodo Tanto a nivel individual, a nivel de fútbol Como a nivel personal con la vida aquí Hombre, ahora en el campo se os ve otra manera de trabajar Yo creo que San Hidalgo ha ayudado muchísimo A sacar lo mejor de todos vosotros Sí, la verdad que el míster como aquel que dice ha caído de pie aquí en el Huesca Creo que ha sabido gestionar muy bien el vestuario Ha hecho que casi todos los jugadores saquemos nuestra mejor versión Y al final nosotros sabíamos que teníamos jugadores y equipo para competir Para estar más arriba en la clasificación Y al final creo que Hidalgo ha hecho un muy buen trabajo Creo que tenemos que seguir haciéndolo Porque aún quedan nueve jornadas Pero creo que el trabajo que ha hecho con el grupo Pues ha sido muy bueno Y ha potenciado las cualidades que teníamos los futbolistas Hombre, el Huesca ahora está preparado La permanencia Para mí eso ya está más que garantizado Y para estar en puestos Yo soy muy optimista siempre con el playoff Que aún no lo veo Pero bueno, para quedar en bastantes números para arriba Sí, es verdad que hemos hecho un paso gigante hacia la salvación Creo que con la situación en la que veníamos a estar ahora Ocho puntos por encima Falta nueve jornadas Pues creo que tenemos un buen cojín No nos podemos relajar Porque al final la segunda división Pues cualquier equipo te puede meter mano Y para mirar zonas de arriba Sí que es verdad que el playoff lo tenemos lejos Pero el objetivo que tenemos nosotros Ahora mismo es certificar la permanencia cuanto antes Y quedar lo más arriba posible Al final sabemos que para el Huesca no es lo mismo Quedar décimo quinto que décimo O la posición que sea Entonces vamos a intentar quedar lo más arriba posible Porque al final creo que somos un grupo joven Y ambicioso que queremos quedar lo más arriba posible ¿Qué haces en tus tiempos libres? Pues mira, por aquí en Huesca El día libre nos gusta Ya sea con mi entorno Ya sea con mi familia, amigos O con mi chica O si no con los del equipo Nos gusta mucho subir al Pirineo Desconectar un poco Hacer alguna excursión Si no ir a la nieve Si este año que ha nevado Estas últimas semanas Pues subir y pasar un poco el rato por ahí Y si no Pues por aquí en Huesca Sí que es verdad que es una ciudad tranquila Y bueno Hacemos lo típico de por las tardes Quedar juntos Tomar algún café Desconectar un poquito Pero sobre todo esto Los días libres aquí en Huesca Nos gusta subir a la montaña Y disfrutar del Pirineo Ya no le podemos preguntar si tiene novia Ya no lo ha dicho, ¿eh? ¿Cuál es el mejor partido que has vivido con el Huesca? ¿A nivel individual o a nivel de equipo de la sensación...? A nivel individual Yo creo que a nivel individual este año El día del Cartagena Que fue el último partido antes de irnos a Navidad Aparte que era un partido importante porque nos íbamos a navidades Ahí juntándonos con los equipos para poder salir del descenso Además fue un partido en el que pues tuve la suerte de hacer el gol Hacer una asistencia El equipo creo que hizo un partido muy completo Ganamos 3 a 0 Y contra un rival directo Entonces Además era el día antes de irnos de vacaciones de Navidad Que al final para el jugador siempre es bueno irse unos días de descanso Con la cabeza limpia y sabiendo que has hecho el trabajo Y yo creo que este año Este es el partido que mejor recuerdo tengo Con el del Mirandés que creo que también hicimos un muy buen partido fuera de casa Que era complicado ganar ahí Y que sacamos la victoria ganando 0-3 también Vosotros como jugadores ¿Qué notáis en el Huesca? Que yo me doy cuenta de Mimochimi, de Rafa Mir Que veo que aparte de jugar que es una profesión Os engancha el Huesca también Sí, al final yo creo que Huesca es una ciudad muy pequeñita Pero muy familiar Al final yo creo que todos nos medio conocemos Todos sabemos lo que hay En el club yo creo que todos nos vamos de la mano A pesar de las dificultades en las que ha pasado ahora el club Pero creo que es un sitio donde el futbolista se siente muy a gusto Por la gente que lo rodea Por la tranquilidad que hay Y por lo a gusto que se trabaja Entonces para el jugador tener la cabeza limpia a la hora de entrenar, de jugar De poder vivir en la misma ciudad Sin saber que no hay una presión excesa a nivel de resultados Saber que la gente siempre te está apoyando Al final eso el jugador lo agradece muchísimo Y hace que estés muy cómodo a la hora de jugar y a la hora de vivir ¿Cuánto crees que va a quedar el partido del domingo? Yo creo que siendo el Leganes el líder Que va a ser un partido complicado Yo digo que ganaremos 2 a 1 Saber 1 a 0 Hombre Al Barito no le van a poner un gol 2 a 0 Yo creo que 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Bueno cualquiera de los resultados los firmamos Si sumamos de 3 Huesca si se puede Hola ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo va eso? Muy bien Venga siéntate aquí La verdad que es una ciudad pequeñita pero muy familiar y la verdad que muy contento Si Yo tengo la experiencia de muchos jugadores que han venido aquí a Huesca Y la verdad que sigue manteniendo la relación, la amistad con muchos de los que somos los abonados, los simpatizantes Si Y hay muchos que ya se radicaron aquí y que ya no se van Y otros que vienen de paseo como Rafa Mil, como el Chimi, Seguane que también ha venido En fin, que es una ciudad que con el fútbol estamos todos muy compenetrados Cuando van las cosas mal pues Va mal para todos Va mal para todos y la verdad que aquí nos ha notado eso y Y hemos apoyado entre todos y la verdad que muy a gusto ¿Cómo notas tú en el campo la afición, el grito de la afición, el apoyo? Pues bien, la verdad que ha sido de menos a más Si que es verdad que al final es entendible con los resultados pero Pero bueno, creo que más o menos se ha solucionado y la verdad que Si que se nota que vamos todos a una Si, aunque tú no lo digas, cambió mucho al cambiar el técnico Tú no lo puedes decir pero la gente lo vemos De lo que se jugaba antes, cómo se jugaba antes, a cómo se juega cuando vino Antonio La verdad que se os ve con otra dinámica, con otra voluntad, con otra... No sé, cambió la forma de jugar de todos, eh, de todos Sí, al final veníamos de una dinámica muy mala Y que tampoco puntuábamos y bueno, al final con el míster nuevo pues Pues nos teníamos que adaptar a su forma de juego y la verdad que Pues como te he dicho antes, de menos a más Y creo que ahora estamos en una racha muy buena y pues tenemos que aprovecharla ¿Cómo ves el final del campeonato? Pues va a estar... va a estar bonito, la verdad Pero yo creo que... que bueno, al final tenemos que seguir yendo al límite Como dice el míster y... Ah, eso sí Y estás pensando en... en... pues lo que llevamos pensando toda la temporada Desgraciadamente, y que no nos podemos despistar y tenemos que seguir... No, no, porque si te despistas un partido y el otro equipo te puede... En cuanto te mete un gol o dos, ya ha llegado todo el resultado Claro, ya lleváis 29 goles a favor, cosa que antes llevabais muy poco Sí Era casi malo, que menos... o sea, los goles en contra teníais 18 y a favor teníais 15 Y ahora, sin embargo, se dio vuelta la... la torta Eso, que al final pues... hemos implantado la idea del míster y... y bueno, al final pues... Si los de arriba... sabemos lo que... lo que tenemos que hacer pues al final pues llegan los goles, está claro Y defensivamente yo creo que desde el principio sí que hemos sido un equipo muy sólido y... Y que era difícil meternos goles, pero... eh... teníamos que pues... un poco equilibrar... Claro El balanza entre lo defensivo y lo ofensivo y... y yo creo que ahora pues... Aunque no ganemos... todos los partidos claramente, pero sí que se nota que tenemos... ocasiones que podemos ganar y que... y que son otras sensaciones Pero tú date cuenta que de 33 partidos lleváis 16 porterías a cero Es casi la mitad, 10 partidos sin perder Alvarito tiene 790 y pico minutos con la valla... sin... sin... Digamos, entonces te preso porterías a cero... y adelante lo que yo te digo... se ha notado mucho... Se ha notado mucho la diferencia de los goles a favor ahora... Que atacáis más... en cada partido tenéis... 6, 7, 8 oportunidades de gol... De las cuales se materializan 2... entonces eso te da... te da más confianza, ¿no? Claro, te da confianza y te da vida de saber que... Que aunque defiendas muy bien... sabes que... ofensivamente las puedes tener también en cualquier momento y... Y eso es importante tenerlo... porque al final... pues sí... está muy bien que no te metan... Que no te metan goles... pero es que vale meterlos también... Claro... Entonces pues... pues bueno... con esa parte pues... Muy bien con el grupo... creo que... O sea, el Mixta ha encajado perfectamente en el grupo... y... Yo creo que se está demostrando... Ahora falta que metas un gol tú... que hace varios partidos... Ya no toca... o sea que ya toca meter algún... Ya me toca, me toca... vamos a ver si... Este domingo... a ver si este domingo... Igual también... Y en estos partidos que son ahora lo más importante... a ver si... Si me toca... Para que sí... Aunque sí... y si no... bueno... Un buen pase... un buen pase... y otro que la meta... Y eso... exactamente... Bueno... lo principal que está muy bien en Huesca... que la gente... la verdad que... Se nota cuando uno va a hablar con diferentes aficionados... que has caído muy bien en la gente... Bueno... No, no... Me alegro por lo menos que... No, sí... Es muy raro... el jugador que haya venido a Huesca... y que en realidad... La... la afición no lo haya... absorbido como... un buen jugador... una buena persona... Bueno... pues... Me alegro que al final pues... Hay que... si vienes aquí... al final lo importante es estar a gusto... y estar feliz... y... Bueno... por esa parte yo... yo lo estoy... o sea que... por parte de al final del... como te he dicho antes... del vestuario... Claro... eso es lo primordial... Del día a día... al final que es con los que estoy... y al final pues eso pues... salir a la calle... y que la gente pues... Sí... Pues que te reciba bien... y que... Que notes ese... ese... ese cariño... ese exacto... ese feeling... Te queda un año más de contrato, ¿no? Sí... un año me queda aquí... Así que bueno... Pues... nadie lo sabe... En el fútbol sí que nadie lo sabe... pero bueno... esperemos que te puedas quedar un... unos dos añitos más... Como a ver... yo... lo importante es que estoy contento... y... mientras esté contento... Todo puede pasar obviamente... Ah no... en el fútbol sí... hoy estás aquí... y mañana estás en... ¿En tu tierra? Pero estoy muy contento aquí la verdad... En mi tierra... bueno... está lejillo... pero... Bueno chicos... con el A-B enseguida estamos... eh... Bueno... pero sí... sí... la verdad que... pensaba que iba a ser peo... también te digo eh... ¿Eh? Si te dices huesca... al final tú... Uff... Hablas por ahí de huesca... y dices... Pfff... El frío... las montañas... No... 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 Y... Y... Ya creo que bueno... Más o menos estoy acostumbrado a ese tipo de... de ciudad y... Sí... porque tú has estado de Mayadoli también... que allí... En Ponferrada... En Ponferrada... Exacto... Y... más o menos del estilo... entonces... eh... Por esa parte bien... o sea... me ha sorprendido bien... Es lo mejor... Si te vas... que te vayas con un buen concepto de todos... Eso sí... seguro... Pues nada... Pues nada... Me alegro de haberte conocido y... Igualmente... Bueno... Esperemos que... que festejemos por lo menos hasta el... 52 puntitos... Eso es... Con eso... con eso hay que firmar... Empezando por este fin de semana... Este está ganado... Solamente con la afición que vamos a ir... ya está ganado... Eso es... A poco que pongáis... mira... ya está... eh... Como tiene que ser... Pues nada... Muy bien... Eh... Pues bueno... lo dicho... Que tengáis mucha suerte... Que te puedas quedar un par de añitos más... Y... Quiero ver un gol tuyo el domingo... A ver... ojalá... Dios te oiga... No, no... Ya te pondré una pancarta así... Que te diga... ¡Hugo, la camiseta! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya te la daré... Vale... Así que nada... pues nada... Muchas gracias por... Por... Por tener esta conversación y... Y nada... encantado de haberte conocido... Y que nada... pues... Este fin de no veremos... Sí... Nos veremos este... Y el otro no... Pero al otro también... El otro es el bueno, eh... Eso es, eso es... El otro viene el rival de toda la vida... El otro es bueno... Pero bueno... Vamos a empezar por este... Si se gano allí, se gana aquí... Eso es... Vale... Pues nada... Pues... Encantado y... Y mucha suerte en el fútbol y en la vida... Muchas gracias... Igualmente... ¡Hueca si se puede! 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 Es el Hueca un club de fútbol... ¡Con solera en Araón! ¡Por fin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.